...el día de la fecha. Alguna vez lo dije, lo voy a repetir. Si yo tuviese que comprarme mi serie de muñecos de la Generación Dorada, el primero que me compraría sería Fabricio. Es Fabricio. Bienvenido, Fabricio. Qué placer. Es muy fuerte. De verdad, te digo, siempre muy... Qué placer estar acá, eh. Siempre fue mi favorito. He escuchado mucho de ustedes, me han hablado muchísimo. Un saludo para todos. Los que hablábamos recién del stream y todo esto, me dicen, ¿cuándo vas a parar en la mano? ¿Por qué no te inviten? Y le digo, mira, tengo grandes diferencias con Germán. Soy de otra... Fuimos compañeros de trabajo, los cuales... Es verdad. Fuimos compañeros de trabajo. Y él fue dirigente durante meses, un año. No, año y medio. En la época que vos... El jugador, ¿no? No, yo iba a compartir. No, por eso hay pica. No, no soy de su crew. No, no, para nada. No soy de su crew. Para nada. Yo tengo muy buen equipo. Tengo varias diferencias acá. Generación Dorada, bien. Y nueva camada, bien también. No. Y tu señora trabajaba en ese momento y ella hacía todas las... Sacaba los pasajes, todo. Las cartas que mandábamos a las federaciones, no cierta, sino internacionales. Ah, puteaba, puteaba. Puteaba. Pero vos le caías bien, ¿eh? Vos le caías bien. Pero le caía bien... Hacíamos cosas importantes. ¿Le caía bien en términos de dirigente o...? No, no. Como persona y también medido en los pedidos. Que Pablo Ponelli tenía que sacar pasajes, no sé qué. Y por ahí a Facu lo recontraputeaba. Yo me acuerdo que a Facu lo odiaba directamente. Facu le da vuelta con los pasajes, viste, le cambiaba la fecha. ¿Este quién se cree que es? Generalmente solucionaba todo y no trataba, pero había cartas que tenían su formalidad y el protocolo de mandar la confederación argentina, mandarla. Y estuve hasta el 2016, antes, mi retiro fue antes de los Juegos Olímpicos. Claro. Después de organizar, bueno. Hablábamos mucho con eso, sí, antes de Río. Hablábamos mucho de los torneos que se jugaron acá, que se jugaron en Coro. Vivitos, vivitos, sí, digamos. Así que, pero bueno, entiendo sus jugadores, que le dije. Así que, la segunda diferencia que tengo es que tengo que buscar en archivo. Yo nombré a un señor, tal Hasbulla, y me dijeron, eh, Luquita, con esto que lo otro. Y digo, yo me parece que lo nombré primero en la televisión. Pero bueno, hay que ver, hay que ver, hay que ver. No, eso fue eso, tranquilamente. Tenía que haberlo venido a conocer. A Germán no le importa eso, no le importa porque tiene una pica con jabuta. Sí, no, no, me siento diferente. No lo interpelan, no lo interpelan. Me siento diferente. A mí me encanta, yo lo amo. Ayer pasé por un lugar acá caminando y está arriba de un mostrador. Sí, sí. No, es increíble, boludo, es increíble. A mí me pasa algo, a veces, el año pasado que vino, veo las fotos y me genera algo de decir, uy, qué bueno estuvo esto, boludo, no, boludo. Bueno, y con Alfer no tenemos diferencias. ¿Nunca se cruzaron? No. ¿Y es bien? No. ¿Y no? ¿Cuándo entraste vos? No, no, qué jugada. 16. Yo me fui en 2011, 2012. Sí, 2016, que hice el Juego Olímpico. ¿Qué? Me tocó hacer con Miguel Simón una final de... Miguelito Simón. Sí, Michael Simon. ¿Alguna vez podrías venir, Miguel? Uy, bueno, ya que estamos. Podría venir, Miguel. ¿Qué jugada? Hicimos, viste que te ponían, había horarios y te decían, bueno, ustedes van de 4 a 8 y al final tienen que hacer la selección. Sí. O sea, jugaba la selección. ¿De básquet? De básquet, pero antes a veces te metían o gimnasia o ping-pong y bueno, entonces... Había que tirar algo. Con él, no, no, y me tiraba data. Un día me dice, ¿vos sabés dónde está el doping del ping-pong? Y yo digo, qué contexto, ¿eh? Bebidas, viste, energéticas. No, el pegamento de la paleta. Mirá. Miden cuánta tensión tiene y no sé si pasa punto, no sé cuánto. Solo él sabía esa cosa. No, Michael Simon es el número uno. De hecho, recién hablábamos del béisbol y de los deportes largos por el básquet. Y con Miguel, todas mis historias de la noche en ESPN, esperando que terminen esos deportes eternos, el béisbol, el US Open que terminó ayer, por ejemplo, terminaba la estrella mañana y él hacía el noticiero en la noche. Entonces, nos volvíamos en auto juntos. Juntos. Mil historias con Miguel. Increíble. Y justamente hablando de esos deportes. Cómo maneja la estadística. Es un fenómeno. No, pero lo que pasa es muy estudioso. Hay gente de la tele que tiene una memoria para manejar. Sí, sí. Y él muy estudioso, muy estudioso. ¿Te gusta la estadística y todo eso? Trato de que no, muchas veces, viste, te llegan los paquetes, que vas a ver el partido, que esto, que lo otro, y trato de que no me... Me influya. Sí, me influye, porque muchas veces perdés objetividad de lo que vos querés decir. El básquet es como re estadístico. Sí. Se le pone un peso a la estadística. A mí me gusta más que, por ahí hablo demasiado, digo, viste, algunos latiguillos y esto y lo otro, pero a mí me gusta que lo que pasaba, como si estás jugando en la cancha, que decís, no, no podés tirar eso. Eso. ¿Existe eso en NBA? Sí, la pizza con anchoas y todo eso, ¿sabés qué? Sí, sí, sí. El arresto individual en un momento trascendente del partido, ¿sigue existiendo? Sí, sí, sí. Creo que la parte de eso es lo que tiene y que me parece que todo va para ese lado, ¿no? Si vos ves desde, no sé, League of Legends y se están bardeando y se tiran una, o tenis. Me parece que estuvo buenísimo cómo se picó ponerle Djokovic. Sí. Estuvo bueno eso, estuvo muy bueno. Todas esas cosas, la nueva generación me parece que tiene esa pica. Después hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo. Es clave. Para mí vos podés, viste, es fácil hablar del trash talk cuando vas ganando por 20. Claro. Hay que hablarlo cuando venís perdiendo. Ah. ¿Entraste alguna vez en alguna de esas? Cero. He tenido algunas, pero yo trataba de meterme porque si no la llevo a la de perder. Claro. Viste, yo entraba a la cancha con tres faltas. Sí, sí, a romper, a romper. No, pero escúchame, Tony Parker, Bruce Bowen, Michael Finley, Tim Duncan y yo. ¿Quién le iban a cobrar las faltas? Claro, obvio, regalado, regalado. ¿Eh? Tres faltas. Yo sabía que tenía tres. Y entonces tenía que... Ah, vos arrancabas tres. Sí, sí, sí. Yo antes de saltar decía, yo tengo tres. De hecho levantabas, decías, mía, 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 para... He hecho algunas que Tim Duncan estaba defendiendo, yo levantaba atrás, siete faltas. Listo. No, boludo. Bueno, eso también entender el rol que tiene en el equipo. Así, nos sirve que Tim Duncan tenga cuatro faltas a Tim Duncan. Perfecto. ¿Vos tenés el momento de la mano? Esa es la serie final histórica. De Atenas. Sí. ¿Estás enojadísimo del banco porque te rompieron la mano? Él le decía, malvado, ¿cómo me vas a fracturar? ¿Pero quién era el...? Marbury. Marbury, sí. Pero después, cuando jugás en la NBA y ves, es una situación que se da, ¿no? Es el strip que vos golpeás, das un golpe muy fuerte y la mano es pelota. Entonces, yo tuve la mala fortuna que justo me dio en un ángulo y me fracturó este bolso. ¿Este fracturó la mano con su mano? Sí. Uh, boludo, tipo una fuerte. No, y encima cuando quiero agarrar la pelota y siento el crack y la paso de lado a lado. Y sigue la jugada, ¿no? Ah. Porque yo la quiero, viste, que la querés agarrar, sentí. Claro. Cuando la quiero pasar del otro lado, sentí el crack y ahí dije, chao. Listo. O cuando no me había fracturado esta, no sé, en el año 98, voy a buscar y este dedo se fue para adentro. Ah. Entonces ya sabía, cuando sentís el crack, vos decís, cero chance. Ya está. Sí, tirás frente a la mano que no vas. El trash talk es como el bailecito brasilero cuando van ganando 3-0. Sí, pero esto es más en la cara, te bardea el otro, te bardea vos. Es discursivo. Es tipo, son malísimos, ¿cómo le pican tan mal a la pelota? Ah, ¿es el de Kobe Bryant diciéndole a Facu Campasso que era nano? Eh, Curry, sí. Ah, Curry. No, es bueno, no sé si le hizo... Hay que ver a qué jugador le tirás. Ahí es la imagen esa de que Luis le dice, eh, ¿por qué no hablás en... Eh, con Kobe. A Kobe. Y nosotros estábamos... Termina el baile. A él no, a él no, Luis. A él no. Después, bueno, me roba una pelota, mete una volcada y bueno, se encendió. Pero Kobe era de los jugadores que no hacerlo enojar. Claro. A lo Jordan, medio a lo Jordan. Sí. Pero ahí es exclusivamente deportivo. No la vamos a enojar para que nos caga goles. Es el seme. Sí, sí, estaba... Sí, digo, ¿qué pasó acá? ¿Algo? ¿Eh? ¿Me engañaría? Sí, incluso tengo memoria de alguna charla técnica que decía no hacer enojar a Kobe. ¿En serio? Y pero no lo podés motivar más a un pibe así. Más bien que esté aburrido, que meta sus 20 puntitos. Igual es terrible, boludo. Es increíble que una persona no... De boludearlo le haga mejor. Claro. Sí, sí. Sí, y hay algunos jugadores que te... No sé, tengo alguno que me decía, no lo podés defender a Germán. Él mismo, él como hablaba en tercera persona y yo le decía... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiremos nombre, pobre, se pasaron 10 años. Tiro nombre, tiro nombre. ¿Cómo es? Esa. En tercera persona. Bueno, no, bueno, vamos a los hechos. Sí, nombre, nombre. Partido contra los Celtics. Sí. Sí. Pivot, muy bueno. Campeón. Y Garnet, Garnet. Garnet. Una basura de personas. Yo le voy aportando cosas. Basura de personas. Y era, you can't guard, KG. Y yo digo, ¿a quién le estás viendo? No, no, delirante, delirante. Y hablaba, y venía otro y le decía, sí, no lo podés defender. Todo en tercera. Y yo digo, oh, muchacho. Como si fuese un altereo de... Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿La medicina de esta mañana no fue? No, claro, boludo. Había 10 personas en la gacha. Pero bueno, ese pique y esa, no sé, yo trataba de muchas veces de no, de entrar. O decían, bueno, listo. Y después venía un hachazo por atrás, una falta desubicada. Y, ¿estás bien? ¿Viste? El está bien cuando te pegan es como... Ah, son igual. Archibala. Claro. Archibala. Sí. Sí. Entró, ¿eh? Entró ahí. Eso está. Pero todo ese juego es no entrar. Y muchas veces vos decís, ¿cómo lo podías, no sé, no whisky, cómo lo podías defender? Nada, imposible. Es como querer defender a un jugador que tiene 30 puntos. Si la mala noche es 30 puntos, entonces vos lo buscás, que se enoje con el árbitro, que te quiera jugar un uno contra uno, en vez de jugar bien al básquet, que te quiera meter 30 puntos. Entonces ya comienza a tomar malos tiros. Entonces... Para hacer puntos nada más. Sí, y ahí tu equipo comienza a sacar ventaja, porque al final del día juega un equipo. Entonces, en esos puntos, bueno, hoy vemos que tiran y se quieren meter los triples y todo, ya nos hemos pasado creo que dos o tres pueblos. Ah, ¿sí? De juego. Hay mucho ida y vuelta, ¿viste? Demasiado. Sí, mucho individualidades y muchas veces, bueno, pasó, lo vimos en el Mundial, que decís, cuando te ponen un equipo que juegan bien estratégicamente, decís, bueno, ¿a dónde te llevas? ¿No? Tenés que mover la pelota, tenés que encontrar, tenés que tirar vos. Pero tenemos que hacer nosotros un pick and roll y sabemos que vos estás en la esquina y todo eso es como que nosotros dos tenemos que saber a quién tenemos que engañar para que te llegue a vos la pelota. ¿Eso no era el básquet FIBA? ¿Se decía? Sí, sí. Sí. Claramente. NBA se estaba volviendo algo totalmente contra uno. No sé, en el 2004, bueno, en el 2001 teníamos regla que decíamos, no se puede tirar antes del cuarto pase. Mirá. Entonces movíamos la pelota. Tenía que ganar pases. En Spurs también estaba esa, ponerle esa regla en el... Y se pasaba, lo que pasa es que hay todos estos equipos que se pasan bien, disfrutan todos los jugadores. Entonces tienen el tiro y es como que viene la defensa y la tocan para el otro lado. Claro. En la selección, en el 2004 todos teníamos siempre más de cuatro pases. Al principio después ya lo teníamos, entonces vos comenzás a ver las rotaciones y ya van rotando y corren todos. Claro. Entonces es divertido y es muy humillante que te den siete, ocho pases y vos tirás. Me están bailando. Claro. Claro, y que te toque el triple. Viste, es como el toque, es que se siente... Nosotros nos imaginábamos, ole, ole, oepa, ¿a dónde vas? En el baño, desde afuera no existe, ¿no? No, no, no hay. Creo que en alguna cancha si buscamos... ¿En Argentina? Contra Brasil, me parece que debemos tener algunos legales, sí. Ah, sí, y capaz, tampoco para ver. En el periodismo, sí. Y ahí, Fabricio, vos ves que el... Porque lo hablábamos con el tema de los deportes largos de vuelta y es como que los deportes yanquis tienden a achicar porque... Tiempo. Se miden con la audiencia, básicamente con la audiencia. El tiempo de atención. El tiempo de atención de la gente. ¿Vos creés que el show se va a terminar... NBA es show, pero el show real se va a terminar comiendo al deporte original? Y ahora hay una parte muy... Que hay que ver cómo cuidas eso, que son las apuestas. Sí. Vos entras a una cancha y escaneas un código y podés... Estás viendo el partido y podés estar apostando. No, o sea, ¿escaneando un código? Claro, tenés, no sé cuántos puntos o coins o lo que sea, entonces vos comenzás a decir... Créditos. A ver, créditos. Entonces vos decís, bueno, Luquita le va a meter el próximo. Y hay un pibe que creo que el año pasado ganó, no sé si 200 o 150 mil, pero metió cuatro primeros dobles de partidos. Acertó. Ah, lo vi, lo vi. Una combinada. Una combinada. Entonces dijo, Lakers mete tal. Pero ¿sabés lo difícil que es eso? Porque tenés que conocer mucho y ver qué jugada, más o menos seguir. Sí, pero no, imposible el arreglo ahí, ¿eh? Porque eran, o sea, cuatro tipos diferentes en distintos estados. Sí, sí, sí. ¿Viste la peli de Adam Sandler, Uncle James? Sí. Que ahí apuestan quién gana el salto. Bueno, él juega una combinada que tenía que primero ganar saltos Celtics y después tener una determinada cantidad de puntos. Bueno, todo eso me parece que está ahí, lo estamos viendo, no sé, US Open que cambia. Viste que ahora tiene la inteligencia artificial que te canta, te van cambiando la voz. Bueno, ahí salió una de Messi. Tremenda. Sí, la de inglés. Sí. Tremendo. Tremenda. Tremendo. Pero todas esas cosas me parece que son lo que van acelerando y al final es entretenimiento, ¿no? Es lo que no hay que perder de vista ese norte. Por eso te digo, desde el deporte, vos que jugaste mucho tiempo y que ahora lo seguís transmitiendo, ¿se va a perder el deporte en sí? No, todo para mí va a volver. Incluso la NBA que tiene esta, es como una retroalimentación o, viste, va a volver, como ahora se está jugando con esta velocidad, me parece que va a volver el basque de pensar y de analizar, creo que el basque hoy, la NBA tiene mucha diferencia en lo que es la parte regular, hasta los últimos 15, 20 partidos, y lo que son playoff, es como ves dos ligas completamente. Habís mal, habís mal la diferencia. Habís mal. ¿Vos ves liga regular? Sí, 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 pero los partidos estos, los primeros 20 partidos los equipos están arrancando, en los primeros tiempos nadie corre. O de última tenés que hacer 7, 7 minutos, o 12 minutos corridos, 12 minutos corridos, y el último cuarto lo jugás en serio. Claro. No sé, me parece que muchas veces, y el tiempo, lo ha modificado, Béisbol lo modificó el año pasado, con el picheo tiene que tener un tiempo, U.S. Open con el saque, fíjate cómo están ajustando, y eso me parece que es lo que lleva, eso lleva a que tenga media hora menos. Bueno, veíamos rugby el otro día, hablamos de rugby, y ahora los pateadores les bajaron el tiempo. Muy expertos los tres, lo escuché recién en rugby, papá, todos los nombres teníamos. También les ponen un tiempo para los penales, que antes no existía. Ah, antes de una determinada cantidad de tiempo tenés que... Claro, que patear, porque también, y para la televisión es un embole, para la velocidad que tenemos hoy de cambiar, 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 y la oferta que tenemos y todo, es un embole, un tipo que se toma dos minutos y medio para patear un penale. Sí, y Jokowi lo usa en algunos partidos, cómo le comienza a sacar toda la experiencia, se va un ratito, va bien, eso es cambiarle el ritmo, hay jugadores que lo saben hacer muy bien, sobre todo los experimentados, los que tienen mucha chapa, que también, ¿qué le vas a decir? Apurate. No, el pibe te va a decir, sí, sí, ahí voy, ahí voy, tranquilo. Pero saca a Ben Shilton, lo fue sacando, ¿no? Porque le hacía una cosa u otra, es tremendo. El serbio es picante. Por eso la pila con Alemania estuvo linda. Uy, Palito decía que para él es el mejor tenista de la historia, digo, Koichi. Mucha gente lo dice. Y mucha gente lo cree. Terrible. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu carrera? Todo lo que son títulos está bueno. Todo lo que, no sé, vos me decís, medalla, no sé, Atenas. Sí. Siempre, por ahí repito mucho, el sentimiento del equipo me parece que es clave, ¿no? Es decir, yo pienso que metí puntos, anoté o hice cosas jugando en la final. Atenas tiene algo que, incluso dentro de lo que son hitos deportivos, es un hito, es como ir a la luna, Atenas. Y vos lo viviste como un logro más grande que NBA, ponele. Mirá, ese partido termina la final. Nos llevan, veíte, tenés la presentación, todo, para que vean el equipo, ¿no? Vos decís, che, la chispa o la creatividad. Bueno, entonces decían, shh, shh, shh. Y comenzamos a cantar la lechuza. La cantábamos todo el equipo porque nos querían hacer callar, ¿no? Entonces era como que estábamos en el jardín. Como niños. Como niños. Pero todo eso son las cosas que tenía el equipo, ¿no? Ya sea para bien y para mal, los enojos, las soluciones, decirte algo, loco, pasá la pelota, y ibas al vestuario y se solucionaba todo, volvía. Esas son las cosas que para mí son los recuerdos del equipo, ¿no? De compartir. ¿Estuviste en la noche previa que salieron a trotar? ¿Puedo verla? No estuve corriendo, claramente. No, pero recuerdo que los chicos salieron. Esa noche, claro, yo llegué, eso faltando que me fracturan la mano, ya llegué como a las dos. Sí, ya sabías que no jugabas. Sí, dos, tres de la mañana. Llegué del hospital que me estaban poniendo el yeso. Y cuando llegué ya, bueno, había algunos que estaban en la villa, otros estaban dando vueltas. Bueno, la ansiedad del momento, ¿no? Es que podés hacer todo lo que quieras decir, bueno, ¿cómo te preparas para el final de Olimpio? Si no tenés la experiencia. Nosotros teníamos experiencia de haber perdido la final de Indianápolis. Entonces eso ya nos ponía en un lugar que decían, ya, esto no podemos dejar pasar esta situación. ¿Y cuál es la derrota que más te dolió? ¿Indianápolis, Japón? Indianápolis, muy dura. Y Japón, sí, las dos son muy picantes. ¿No tienen una contra Lituania, haciendo chicos? No, Lituania, 20-10. Ah, no, el papel dice el Mundial Sub-Australia. No, eso también. Bueno, ese fue como todo un poco el desarrollo de la motivación de todo el equipo. Nos vamos a ver la mayor y vamos a jugar y vamos a aparecer. Pero tenemos una en el... ¿Vos estabas en Turquía, 20-10? Estaba como periodista, estuve en ese lugar. Ok, bueno. Comienza el partido, jugábamos con Lituania, eran cuartos para pasar a semi. Venían de ganar la Brasilia, exacto. Veníamos, bueno, yo había tenido un Mundial súper raro porque me agarró una bacteria. Me acuerdo, me acuerdo totalmente. Jugué a Alemania y estuve una semana en otro piso y me dejaron el plato de arroz. Y era bueno estar sentado y hacer, viste, turbos. Nada más era vomitar todo lo que la bacteria te pueda hacer. Bueno, volvemos, jugamos con Brasil, pero después vamos con Lituania y... Bueno, ¿cómo es el partido? Cinco minutos, quince abajo. Minuto. Nos llama Sergio. Dice, muchachos, tranquilos. Estaba metiendo... Está viendo a Sergio. Sí, estaba viendo. Sí, estaba viendo. Qué grande lo ve. Dice, tranquilos. Ya vamos a recomponer. Estaban metiendo... Estaban tirando a 70% las lituanas. Y... Pide minuto a los... Tres minutos, veinte abajo. Estaba durísimo, lo recuerdo perfectamente. El segundo cuarto comienza de nuevo, viste. Nos sacan, estábamos ahí, nos acercamos. Vamos, ahí vamos, mejor. Volvemos al minuto treinta y cinco. Esperen una cosa. No podíamos... Sí, sí. Y terminamos maquillando un poquito, pero esa derrota es como que no dura. Las de cruce, con el tiro de Chapo al final es tremenda. Bueno, Chapo vivió con su computadora con el tiro. Yo tenía una foto tirando el tiro que erró para pasar a la final. Así todo el año. Ah, el Mundial de... Sí, dijo. Sí, dijo. Ah, el Mundial de 2006, el último tiro contra España para pasar a la final le queda Chapo. Que él le cuestiona a Manu y dice, loco, tirá la voz, es la estrecha del equipo. Y yo se lo entiendo. Ah, eh, eh, pará. Yo, bueno, soy el que menos sabe de la mesa de básquet. Casi nada. Después de mí. Y es el de la esquina, ¿no? Sí, el de la esquina. El de la esquina que tira y pega. Sí, pega. Y él lo puso de fondo de pantalla durante años. Ok. Y él decía que Manu tendría que haber tirado. Sí, sí, él dice, ahí está, tirá la voz. Venía Manu que igual... Es como que se la encontró. Que después tiene la revancha en Río. Claro, sí. Exacto. El tiro también, eh. Tiene una carambola ahí tremenda. El de suspenso. ¿Cuál es tu momento, Chapo no Sioni? La verdad es que no tengo la... De Chapo. Momento Chapo no Sioni. ¿Alguna sacada? ¿Alguna ir a chocar? Vos decís, porque Chapo también se sacaba y quería pelear permanentemente. No, eso doy por hecho que no, pero no doy por hecho que tiene mil. Pero no, tipo ese, una de un... No, siempre vos aprendés, viste, sacá incluso lo de Chapo y vos sabías quién iba a dar el paso al frente y los otros te iban a frenar y te iban a acomodar. Es como una actuación que vos decías. Desde afuera, Fabricio. Yo por lo menos tengo esa, que no soy tanto del mundo del básquet, esa sensación de que la generación dorada, todos daban la cara. Sí, totalmente. Es como una generación de todos tipos con mucha personalidad. Sí, me tocó pasar VHS para todos los que nos están viendo, busquen lo que es un VHS, pasarlo a digitalizarlo y ver los partidos, ¿no? Entonces iba viendo... Uy, ¿los tenés digitalizados? Sí, digitalizados. ¿Todos? Bueno. Sí, muchos, muchos. Uy, material de oro. Sobre todo los que jugué bien. Está bien, está bien. Eso detalle, ¿no? Eso detalle, ¿no? Pero tengo muchos digitalizados y, bueno, viste, va a velocidad real, eso no lo podés acelerar y nada, tenés que pasarlo. Y decía, che, loco, parecía que estábamos enojados con todo el mundo. Los 12, buen traba. Sí. Los 5, quilombo con el que estaba defendiendo, 2002 contra Estados Unidos. A los 3 minutos, Hugo se agarra con Pierce. No, no me acuerdo ni en pedo de ella. Se agarra, viste, y a las trompadas venían, viste, los dibujitos que se ven, el humo y piña. Bueno, era eso el partido. ¿Y de dónde salía eso? Tanta confianza de decir, vamos para adelante, vamos. Y jugábamos y entrenábamos. Las prácticas de la selección, la primera semana, no podías tirar de la... Cerraba en el momento del 2004, 2003. Claro, claro. Cerraban la práctica, no había nadie. Y porque muchas veces no se podía verlo, casi. La falta de tirar una bandejita, olvidate, eran tres que te pegaban. Ajá. Entonces, esa dureza después la llevamos y nos acostumbramos a jugar con esa intensidad, ¿no? Entonces, esa era como un poco la marca de decir, bueno, voy por vos. Y todos, espalda con espalda con el otro. Sí, sí, sí. O sea, nadie podía... Sabía quién venía, sabía quién iba a reaccionar en un momento, quién iba a hablarle bien al árbitro, quién se iba a saltar un poquito. Había un sector que le gustaba pelear claramente, y Gaby Fernández, Leo Gutiérrez, André Nocioni, y después todos los que saltaban, Fabricio Saltador por su compañero. ¿Quién más? Y Escola saltaba, sin más remedio a veces. Luis venía embalado. Y después tenías todo lo opuesto que era Manu. Jamás se metía en una pelea. No, tranquilo. Tranquilidad, tranquilidad. Manu tiene... ¿Pero ocupaba ese rol? Sí, muchas veces cuando se enojaba, no te... Te dabas cuenta cuando llevaba 30 puntos, que estaba enojado. Ah, esa era su manera de degustar. 2001 estábamos jugando, no sé si te acordás, en Neuquén. Estábamos jugando contra Brasil, y le sacamos una diferencia, y bueno, nos empata, que nos hacen... Y vamos a suplementario. Sí. Y ese día estábamos en la jugada, y Manu nos junta al medio y dice, cuando falten cinco segundos y no pudimos hacer algo, a mí. ¡Oh, bueno! Ah, bueno, bueno. Y tremendo. Es increíble. ¿Es increíble? ¿Año? 2001. 2001, y tiró unas bandejas contra Brasil en ese suplementario, rompiendo para la izquierda, que tocaba arriba el tablero. No sé si él se acordará. Yo tengo buen recuerdo de esa charla, estábamos todos ahí, viste, Pepe, el Colo, Luis. Sí, todos, todos. Tremendo. ¿Y cómo era compartir con él, sabiendo que en muchos momentos difíciles el chabón lo iba a resolver, y lo iba a resolver bien, como resolvió muchísimas veces de cierres? Sí, y sabe tanto del rol, porque en el 2011, en Mar del Plata, vos decís, ¿cuántos puntos metió en la final? Y creo que tiró tres tiros, pero atraía tanto y hacía jugar. Claro. Entonces me parece que es ahí donde vos encontrás al animal, a esa bestia que juega, que sabe elegir dónde te va a hacer daño en todo momento. Una persona ultra competitiva, ¿y hoy dónde guarda eso para vos? ¿Y dónde lo guardás vos también? Porque vos también fuiste competidor durante 20 años. Sí, yo trato de evitar todo lo que sea competencia. ¿En serio? Y me llevo a un lugar medio... Te ponés medio, quiero ganar, un partido de FIFA termina en... Sí, si voy a jugar al básquet, termino ahí con algún backpick que no me dio, a los riñones. Pará, vos estás viviendo en San Antonio. En San Antonio, en San Antonio. No, y Manu, Manu te compite a todos. Por eso te pregunto, van en la bici, ¿te compite? Y vamos tirando, vamos haciendo, pero si vas a jugar... ¿Padel o ping-pong? Sí, no juega conmigo, no juega ya conmigo. ¿Ah, no? Y no, no puedo hacerle frente. Pero pará. ¿Qué cosa increíble? Padel, por ejemplo. ¿Vos estás jugando al padel? Sí, yo juego con otro, un grupo de un poco menos nivel. ¡Ah! Te bajaron de Catebol y ya para abrir el carrer. ¡Durísimo, durísimo! ¡Qué injusto, por favor! ¡Durísimo! No me imaginé que jugaba tan bien, aparte de... Aparte, compite, compite. Aparte, me imagino... Che, a Fabricio no lo llamamos. Dos o tres semanas de jugar sin él. No sé, si vas a jugar o haces... No sé, me pasó una vez esta, le habían regalado un sapo. Uf, es de monte. Es de sapo, sí, es monte. Le habían regalado un sapo. Bueno, vamos a jugar. Y yo digo, bueno, acá, voy a tener alguna chance. Me tiró tres viejas seguidas. Claro. La boluda es un sapo. Listo, le dejé la ficha. Ah, acá, nos tenemos que divertir todo. Nos tenemos que divertir todo. Es increíble, después de tantos años... No, pero está más tranca. No, no, pero tu relación con él, de ser chicos y competir, ahora ser persona adulta, boludo, y que siga apareciendo lo mismo. La competencia está... Incluso el chat que tenemos o que hablamos todos, creo que cada equipo, cada relación o cada viaje tenemos, cada uno tiene su rol sin mostrarlo, ¿no? Como si fuéramos en un colectivo al partido. ¿Quién va a bardear a uno? ¿Quién va tirando a uno? ¿Quién va poniendo? ¿Se chicanían con algo? Siempre hay algo. Siempre hay uno, viste, que... Es increíble. ¿Cómo los roles que han...? ¿Quién hizo la falta o quién tiene, qué sé yo, más huevo para hacer algo, esto, lo otro, nada, para no te la bancar? Pero ponele, se viraliza una acción de juego de cuando jugaban. La comparten y se joden. Muchas veces hay alguna que hay chapu que puede decir, yo no lo toqué. Y está la persona atendida por una ambulancia directamente. Porque ustedes viajan juntos incluso a veces. Y ahí esa pregunta de, ¿se mantienen los roles? ¿Quién es el cómico? ¿Quién organiza? ¿Quién es el que pone los horarios? Nosotros teníamos multas propias. Entonces, por ahí, me acuerdo, 2008, estaba Chicho Porta. Y, bueno, entonces teníamos una lista y íbamos llevando. Si te cobraban una técnica, aportabas platas y llegabas tarde. Y, bueno, y... ¿El cafecito del básquet? Sí, 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 más o menos, claro. El cafecito del básquet. Y teníamos el monto. Y después con eso pagábamos una cena y todo. Y era al que venga, ¿no? Venía el técnico, multa para el coach. Y un día Chicho estaba pasando el detector de metal que salía de la hebilla. Y no sé quién, si fue Carlitos, alguien sale. No, Chicho, venís tranquilo. Y ya venía tarde. Entonces, para hacerlo enganchar, que me pagué. Entonces, tenías que tener el reloj adelantado, no ver esas cosas. Viste, tenías que manejarte y confiar en tu reloj. Porque decían en un momento, decían, bueno, seteamos los relojes y si llegabas tarde. Y te la ponían. La realidad. El viaje en moto por la Patagonia con Duncan. La gente pregunta acá, ¿cómo fue eso? Increíble. Tim, encima, no se saca fotos. Entonces, cuando estábamos cruzando, estuvimos en Portomón. Y de ahí cruzamos y llegamos a San Martín, ¿no? Entonces, cuando pasamos a aduana, claro, la gente comenzó a verlo. Bueno, ya en Portomón estaba en un restaurante y viene el señor, el mozo, y me dice, che, tu amigo se parece mucho a Tim Duncan. Y yo, vos sabés que le dicen muchísimo así. Le dicen todo el día. Pero no es. No es el suyo, que era. Estás con Fabricio Beto, ¿no? Pero entonces, después el tipo, yo voy a decir, no sé a qué le fui a preguntar, me hace así y me dice, ¿este sos vos? Le marcó, ¿viste? No, tenía. Sí, sí, bueno. Ahí salen las primeras fotos que estamos comiendo por ahí en Chile. Y cuando cruzamos, estábamos en la aduana, haciendo los papeles para entrar a Argentina. Y comienzan, bueno, comienzan los pibes a verlo, la gente. Y no, no, y Tim, no, no. Y en un momento se va a volver y me dice, ¿le explicás qué? Así que yo estaba como, ¿viste? Tú trabajo también en un momento. Es decir, como prensa. Sí, sí, sí. No, no, no se saca fotos. ¿Por qué no se saca fotos? No se saca. Él es Hortiva, desde siempre, ¿eh? Pero eso no lo convierte en mala persona, en lo más mínimo. ¿Pero es de Hortiva o de Polaro? Hay jugadores de la NBA, me parece que alguno de las leyendas, así, de los históricos, que ya no se sacan más fotos. Mirá, dijeron, ¿cerraron la letra? Sí. No pics. No pics. ¿Pero esto es? Ah, sí, estamos hablando de ese momento, el Dr. Jota o Vilcaraz, todo esto, las leyendas de estos que estuvieron en los primeros 50, hay algunos que no se sacan, que ya no se sacan más fotos, te dicen, no, no me saco. Yo cuando fui a San Antonio... Y Tim, está bien, ¿no? No te dejó opciones, fue tipo, no, no, no. Ok. Ok, that's ok. Manu me dijo, yo me acuerdo cuando me dijo, acá todo bien, pero no le pidas fotos a Tim. Y Tim pasaba... Bueno, ahora voy con la necesidad. Estábamos en un momento y nos tenían que poner combustible en un lugar, que son unas fotos que salieron, creo que estábamos en Chosmalal, me parece que estábamos. Y bueno, entonces paro de combustible y nos llevan, nos vienen a buscar, habló un amigo ahí y le digo, che, vamos a tal lado. Dice, bueno, ahí los van a buscar, nos pasa un auto a buscar, nos llevan a un galpón, ¿viste? Y lo mira a Tim y le digo, escúchame, si piden fotos, acá te sacas fotos. Sí, hasta acá llegó la rebeldía. No, boludeo, ¿eh? Y ahí se saca fotos, ahí se saca fotos. Le digo, ¿vos te querés ir? Le digo... Sacate la foto. Escúchame, acá los palos son más importantes. No, 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 qué duro. Así que no, se sacó un par de fotos y las que salen ahí, le está sacándose fotos con la familia, con los dueños que tenían ahí la nasta. Solo un sindicato le vas a sacarte fotos. De tu video del viaje egresado del séptimo grado, donde decís, soy Fabricio Berto, voy a jugar a la NBA. Un saludo para todos los de la NBA, nos vemos pronto. Es increíble ese video. Bueno, lo que pasa es que siete, ocho noches sin dormir, hacen cosas. ¿Hay alguien que te conozca todavía de ese video? El Tano, que era la empresa que creo que se llamaba, que fuimos en el viaje. Río de la Plata, puede ser. Sí, puede ser, sí. Ah, Río de la Estudiantil se llamaba en ese momento. Ahí está. Bueno, el Tano hablé un par de veces, bueno, con los chicos, no he tenido más, del secundario y todo, pero me acuerdo que en Córdoba me lo encontré o hablamos una vez. Y me decía, no, esto es una locura, una locura. Increíble y, bueno, ese videíto, tenerlo, ¿no? Porque después hay una parte que me clavo en un, viste, que tenía, imagínate, la menos agilidad, agarrar una soga y pasar con dos metros, me tropecé con la primera raíz y caí de cabeza. Fabri, a Shaquille lo enfrentaste, no me acuerdo de esa etapa. Sí. ¿Y violencia? Eclipse, es la palabra que me suena. ¿Él en Lakers? Él jugaba en Phoenix, después en Boston, Miami también. Miami fue mi debut. Ahí estaba. El campeón. Sí, el campeón. Y literalmente después me entero años después, lo estoy defendiendo, bueno, charla. Volvemos, estábamos en Islas Vírgenes, que fuimos a hacer la pretemporada. Imagínate, primer año en la nueva pretemporada de Islas Viergenes. Lo miraba, mano, y decía, ¿qué onda? Yo vengo de estar corriendo en medio de la montaña, acá. Bueno, vamos ahí, de repente, viste que no sé qué huracán, algo había pasado, nos vamos a hacer un partido con el hit. Primera charla, y esto me entero, hará dos o tres años. Ta, 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 Fabri, vos con Shaq, no hay ayudas. Viste cómo estás sentado así, sí, pero... Ya sabía lo de las tres faltas, que vos solamente tenías tres faltas, ya lo había... Ya, desde el primer momento, tenía treinta. Te mandaron a recuperar Zaligón, solo. Y la primera, bueno, lo defiendo un rato, y bueno, ahí creo que me golpeó el tobillo, me hizo así, me roló el tobillo, chau. Y después, años después, fue como el bautismo que me contaban, me decían, no, porque hablábamos en la charla técnica, y decían, pongámosle a Fabri solo a ver qué haces. Y te pones atrás y se desaparece la cancha. Así, un costado de la cancha no lo ves más. Qué va. Es increíble, increíble. Después con Phoenix jugué, tuve ahí un buen codo, y nada, viste, caes una de mis jugadas de Highlight, con Shaq, que te pegue un codazo en la boca, reventó toda ahí la sangre, y después vino, Oberto, ¿estás bien? ¿Oberto? ¿En serio? Sí, 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 en el ente de tiempo viene, sí, todo de 10, no pasa nada. ¿Qué lo vas a pelear a Shaq? Porque tiene, aparte, no sé cómo es, en... Tiene pinta de buenazo. Tiene pinta de tipazo total. Yo creo que debe haber pensado todas las veces que lo enfrenté o que lo defendía, que era, o Yugoslavia en ese momento, o serbio. Porque muchas veces me saludó con tres besos. ¡Uf! ¿Viste que digo...? ¡Ah, mi servicio! Así que digo, pensará que... Será... De los Balcanes. De los Balcanes. ¿Cómo te llevas con el mundo Twitch? Porque vos sos pionero en este tipo de plataformas, incluso yo me acuerdo que vos entraste a Twitter antes que todo el mundo. En un momento, o sea que comenzamos con Manu, estábamos jugando y... ¿Qué salió? ¿En 2006? ¿Qué cosa? ¿Twitter o Twitter? Ah, ¿Twitter? No, Twitter... ¿2008? 2010. No, 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 2010. De moda, 2010. No se creó en 2010. No, 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 pero entró 2010. Comenzamos y era el momento que sacábamos fotos y veía triple 7, viste, que vas a la cancha y veía una patente triple 7, todo, vamos, hoy meto puntos, viste, como esa cábala de encontrar y parece que vas a encontrar una cosa. Y de ahí me voy, 2009, 2010, me voy a Washington. Uy, está el episodio del arma también. No, es historia. Estoy con los Wizards y de repente Manu me dice, che, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Y le digo, me dice, está subiendo como 4.000, 5.000 en Twitter. Y se ve que me agarró justo el algoritmo, no sé. Sí. Y lo que tengo hoy, 480, lo tuve en ese momento y era como el más seguido. Ah, miré. Tremendo en ese momento tener 500.000. No, no, es imposible. Y después quedé ahí. Nunca más. Se ve que la máquina... Se continuó ahí, se continuó ahí. Sí, me dijeron, no, bueno, de a poco le vamos a ir sacando, que se quede tranquilo. Pero en eso después streameaba mucho, que era en ese momento U-Stream TV. Mirá, no hace mucho, mucho. 2009, tengo una nota que me hicieron que yo los domingos así ponía música y estaba 8 horas poniendo música. Mirá, de todo menos básquet. De todo menos básquet. Y te inclinaste por el lado de los medios. Tuviste un programa en TIC, si no... Sí, Lado Berto. Lado Berto. Lado Berto. Y después fue la generación NBA. Sí, claro. Que hacíamos entrevistas. La verdad que estuvo... Todas esas entrevistas me gustan mucho lo que es el diálogo y sobre todo hoy las micro charlas. Viste que vas a comprar algo a un café. Sí. Esas dos, tres preguntas que salen son increíbles. Muy buenas. Sí, y ayudan mucho a la parte... Este año hice un curso que se llama Science of Happiness, la ciencia de la felicidad. Y habla mucho de las conexiones que genera, ¿no? La charla, el stream cuando lo hago en Twitch. Todo lo que están los chicos. Yo sé que hablamos el mismo idioma. Uy, tal cual. Es que eso es muy de stream. Y saben la misma música, vos ponés un tema, si estás deprimido. Incluso me han pasado algunos chicos que estaban medio bajón y poder ayudarlo. Y me parece que esa es la forma de la interacción que es el stream. Eso lo tiene, es la esencia del stream. Ahí te nombraron a vos y dicen, che, todos los pibes, che, loco, no puede ser que no te inviten, que no vayas. Le digo, porque estoy en Texas. Claro, claro. No sabes, tengo que ir presencial ahí, no puedo. Es difícil. Sí, y eso es lo que te van comentando. En un montón de chicos que he conocido, no sé, Jota y Lucho Mellera. Sí, sí. Nachitos. Nachitos. Todos por Twitch. ¿A qué hora streameás? Mi horario trata de ser muy alternativo. Bien. Creo que tendría que setear. Generalmente eran los domingos de 7 a 9, 10. Quiero probar. Escucha música, pone música. Sí, sí, sí. Muy bueno. Depende del flash que pegue. Y muchas veces es entrar, a veces jugado, viste, los juegos de terror son buenísimos. Te divertís un poco. Pero ir descubriendo y después hay muchos chicos que tienen una capacidad y una generosidad para ayudarte. Increíble. Sí, eso es espectacular. Es tremendo. Muchas veces no. Bueno, cuando estás en medios ves todo. Es como estás en básquet, ves todo. Sí. Fútbol, los deportes. Y me parece que eso es lo que por ahí se habla menos de lo que puede generar un stream. Para mí coincido completamente en tu lectura. Para mí lo más poderoso que tiene el lenguaje es eso. Eso. La interacción de... Exacto. Y el chat. Y el sentido de comunidad, ¿no? Sí, sí. De que es tu comunidad y te ayuda para... Nombrecito, boludo. Nombrecito que en este lugar. Bueno, yo comencé acá, que teníamos bestias en Córdoba, con Borter. Claro. Así, digamos. Fui notero en los Cosquí Rock. Entonces, todas esas cosas son muy creyentes que todo lo que uno practica y te equivocás y te mandan a lugares incómodos. Che, ande entre, no sé, a Poca fui alguna vez y me dice, che, ni idea que yo jugaba al básquet. Imagínate. Y me dice... Soy... Sí. Y me dice, ¿probaste con el básquet? Y luego lo intenté, lo intenté. Entonces, le hago la nota. Le hice una nota y hablábamos del show que estaba, este show, como en una carpa de circo que estaba ahí, que, viste, me dio, baja los pantalones, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Y vos decís, ah, todo esto construye a que uno pueda pensar y ver diferente lo que después querés hablar o comunicar, ¿no? Y eso pasa en el stream, es continuamente, ¿viste esto? Ah, mirate esto, mirate este episodio. Claro. Información, información, información. Sí, sí, con música también, decía muchísimo. Sí, sí. Lamentablemente te tengo que preguntar por el episodio del arma, que es una historia increíble. Increíble. Yo les cuento brevemente. A Fabrizio se va a jugar a Washington Wizard. Sí. Un día entra al vestuario y estaba la estrella del equipo apuntando, era así, apuntándole con un arma a otro compañero. Teo. No. Onda Teo, onda Teo. O sea, primero, iban jugando las cartas, discuten, Jabaris Christon, que era el juvenil, con Gilbert Arenas. La estrella del equipo. Ah, sí, sí. Entonces, cuando vuelven, cuando vuelven, venían de nuevo jugando y esta vez ahora ganaba, Jabaris estaba ganando. Cuando iba, ganaba Gilbert. Y bueno, yo era como veterano, ya comenzaba mi rol de veterano, entonces nadie me molestaba mucho, ¿viste? Argentino, pelo largo, barba, todo. Entonces decían, no. No le rompamos la bola. Bueno, pues yo venía escuchando y de repente nos paramos cuando vamos a bajar del avión y Antoine Jameson, que íbamos sentado al lado, un señor inglés, así, viste, todo, la marca, todos los guantes, perfecto. Y bueno, comienzo y me saco los auriculares y comienzo a ver que ya se bardeaban feo. Y dice, no, ya vas a ver, es el lunes, el lunes, el lunes, el lunes. Y me saco y le digo, Antoine, ¿qué pasa? No, no están discutiendo por él. Me dice, no estaciones al lado del doctor Jabaris. Porque le estaba diciendo que se iba a prender fuego. Así comenzó todo. Pasó, viste, calentura del momento, arreglarán, será un poco la diferencia de plata, que decían cualquier número, no era mucha la plata, pero bueno, se habían picado. Pero jugaban fuerte. Sí, hablaban de 70, 80, 100. Pero para ellos no es nada. Pero eran 2, 3, así se venían bardeando. Lo que decían ahí, yo no estaba jugando, pero yo venía viendo ahí. Al otro día cuando llego, bueno, llego siempre temprano, práctica a las 11, a las 9, llego, me estaba cambiando y viste, miro ahí y decía un papel que decía elegí una, gallín, o sea, y 4 o 5 armas en la silla. ¡No! Sí. El lejos. Sí, no. Chul Juan. Están las fotos por ahí, si la buscan, aparecen las fotos de las armas. Y digo, y veo que se venían bardeando, viste, trash talk a full. Cuando ya en inglés no entendés nada, es porque están a full. Sí, sí, es slang y todo. Y miro un poco y digo, che, generalmente si hay dos que tienen arma, el que liga es el que está el otro que no tiene. Claro. Era yo. El inocente. Vale. Agarro un pico, le digo al trainer, che, viste, sí, sí, no, hay que salir. Bueno, me fui. ¿Hay que salir? Me fui al otro lado y después, bueno, pasa todo, que sale eso, alguien filtra todo y bueno, se armó el quilombo. Ah, fue tipo un escándalo. Fue un escándalo. Fue un escándalo. Sí, escándalo. ¿Se armó el quilombo? No fue tal el quilombo. ¿Nadie tiró? El quilombo real era que se cae. No, sí, yo no sé qué pasó, pero ahí creo que llegaron y, bueno, me llaman, no sé, creo que a las 2, el mediodía, me llama el abogado del equipo. Ya estaba la seguridad, la investigación, todo. Che, vos... Nos dijeron, no, no, no vi nada. A todo eso, me llama mi agente y dice, vos sabés que, misma pena, si saben, que vos mentís. Ah. No, ella no me lo acordaba. Sí, y le digo, decíle que me llamen de nuevo. Le digo, sí, se estaba vestido de negro, había una arma que era dorada, una granesta, a las 4 no le veía los clips, ¿viste los clips de las balas? No sé. Y después, sí, había uno que tenía otra más allá. Bueno, la cosa fue que terminamos todo, tuve que aclarar frente al gran jurado, ¿viste? Estilo película. Ir a contar todo. Lo que había visto. Todo. Y un día estábamos jugando con Orlando, ¿viste? La puerta full en mi casa. Digo, ¿qué onda? Yo no tenía el teléfono. Día de partido, olvidate. Duermo en la siesta y a jugar. Vienen de abajo de la recepción del edificio y me dicen, sí, te están buscando, es urgente. Le digo, ¿qué onda? Le digo, ¿se suspendió el partido? No, no, aparece como un policía y me dice, tenés que venir a declarar. Y yo le digo, ¿fuego esta noche? Dice, ¿es así? ¿Por las buenas? Claro. Así que me fui. Y llegué, creo que al principio del primer cuarto, estaba declarando a gente del FBI. Y tenían, estamos hablando de él, 2010. Tenían todas las conversaciones de todos los chats. ¡Qué barro! Estamos hablando de 2010. Unas carpetones así. ¿Y en algún momento te encaró el bueno de Gilbert? No, no, no. ¿Te preguntaron esto? No, vi cosas, viste. Lo que pasa es que vi cosas raras, no sé, Nick Young, que se apostó una vez que si le daban unas zapatillas de algún de estos modelos que habían salido, exóticos. Y la apuesta, esto fue pretemporada. La apuesta era si se aguantaba un cintazo en el cuello. ¡No! ¡Ay, delirio de... Sí, sí, Babilon. La apuesta, si hago eso, te ganás un par de zapatillas, que salían dos o tres lucas. Y lo vi en vivo. No, terrible, terrible. ¿La degradación le dieron? Y dije, me parece que este año vamos a estar al horno. No, no, no. ¿Eso era Washington? ¿Sueño americano? Sí. No, y después yo, si me buscaban, ponía un bloqueo fuerte y listo. ¿Pero cómo terminó esa relación? Traspasos, traspasos. No, traspasos, muchos traspasos. Cortaron el contrato de Gilbert. Creo que él en su... Tiene un podcast o algo, salió hablando de este tema. Parece que sí, comentó algo. Después se fue a Orlando y después, bueno. Y Nick Young también empezó a rotar por distintos equipos. Era también picante, Nick Young. No, sí. Muchos vienen de origen totalmente, de carencia total, ¿o no? Sí, y después me parece que era todo la desconfianza o ganar el lugar o no ayudar. Era como el otro extremo de lo que había vivido en los Spurs. Claro, pero los tiros son de tres. No son con armo, flaco. No, no. El primer partido vamos a Dalí y ganamos. Y bueno, después a los... ¿Qué pasa que en Dalas se sentían como en casa los muchachos? ¿Mantuviste camisetas? ¿Tenés tu museito de camisetas? Tengo, tengo... Generalmente de mis compañeros. Tengo de Manu, tengo de Luis, bueno, de los chicos que jugué. Team Duncan, por supuesto. Tengo una de Tony Kukoc. ¡Upa! Me regaló... ¡Uy, qué güey! Manu, y familia para un cumpleaños que él estaba en los Bucks. Así que esa es una rareza. Tremenda camiseta. Sí, Tony Kukoc, encima de la pesada vieja camiseta, ¿viste? Esas bien largas. ¿Qué más? Tengo una de Sabonis. ¡No! Cuando jugó su último torneo, nosotros estábamos jugando en Valencia y jugamos a Euroliga en contra de ellos. Así que estaba Stombergas que le digo, che, pedile la camiseta. Digo, ya que le ganamos... Y él era medio seco además, medio seco. Sí, 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 sí. Nunca viste lo de Blue Label. Él lo haría perfecto. Creo que está 10 tonos más abajo. Tiene pinta, tiene pinta. Se escucha... Cuando juega, venía retando a los jugadores y se escuchaba un trueno. Es increíble esa banda. Qué jugador. ¿Hacemos la pausa? Sí. ¿Te quedás? Sí, por favor. Entonces, ¿se queda Fabio hasta el final? Sí, perfecto. Vamos a hacer la pausa. Vamos a escuchar a Mangos o Manx. Manx haciendo violencia. Ahora, venimos jugando para Navarro. Vamos.